En el centro de Ricky Pérez, empezaba con todo Intigaz, con su goleador Osorio. Y respondía el Checho Ibarra, con una excelente jugada de Olascoaga, aguantando el Checho, yendo a buscar, tenía su premio. Ponía el 1 a 1, se venía Cienciano con todo Martín Hidalgo, que busca un centro del área fuerte, y Olascoaga como 9 dentro del área, si no está el Checho, tenía que estar Olascoaga. Ponía el 2 a 1, y este es el empate de Intigaz, centro del área, manotazo de Noriega, Salinas, el central, agarrando el rebote de Noriega, empate.